Tiene desde el 2006 aquí en Nogales, Sonora. Si tú recuerdas, el 2006, Manuel Muñoz Cervantes fue nuestro candidato a lo que fue la diputación local. En aquel tiempo era un solo distrito. Y en el 2009 sacamos candidato a presidente de aquí mismo, de Municipal de Nogales. Y también fue Manuel Muñoz. Y gracias a ese arraigo que traía ya Manuel, logramos los suficientes votos. Fueron 3.200 votos con 900 votos. Era la primera regidoría. Estuvimos a punto de tener dos regidores en el Cabildo. Y afortunadamente, y gracias al comité municipal de este partido, que decidió que tu servidor fuera el primer regidor del Partido Verde Ecologista de México. Ahora viene ya en el 2012, Raimundo. Y viene ahorita, todavía estamos en aras de decidir en el Estado si el Partido Verde Ecologista lanza a sus propios candidatos o hacemos alianza con el Partido Revolucionario Institucional en este caso. Y de alguna forma, yo aquí, en nuestro teleauditorio, en este momento, habrán de conocer a Sergio González, porque ha habido ya alguna información que hemos manejado de tu trabajo en Cabildo. ¿Cómo pudiéramos definir en este momento, Sergio, el posicionamiento ante la comunidad del Partido Verde Ecologista? Bueno, ahorita está muy buena, muy buena. Hemos hecho un trabajo que consideramos la gente que está en el Partido Verde de propuestas. No hemos tenido controversias con el partido en el poder, que en este caso es el desacción nacional. Hemos tratado de ayudar al mismo presidente municipal en los proyectos que causen beneficios a todos los ciudadanos. Y de esto nos hemos ganado unos adeptos con la finalidad de que el Partido Verde está suficientemente fuerte, seguimos siendo la tercera fuerza en la ciudad y seguimos haciendo visitas y trabajando durante todos estos tres años. Ahorita está por decidir el Comité Directivo Estatal si iríamos solos ahora en el 2012 o hacemos la alianza. Pero créanme que ahorita el partido es un partido, aunque es totalmente ecologista, tenemos también nuestras propuestas serias y de asistencia social. Recuerda, ahorita te estoy hablando desde aquí del bufet jurídico gratuito que ha atendido más de 25 personas en tan solo esta mañana. Y es algo que está causando buena fuerza y créanme que Nogales sí quiere algo diferente a los partidos grandes, que quiere alguien con propuestas, personas con propuestas ecológicas, pero también sustentables. Bien, bien. En ese trabajo, bueno, yo aquí le hemos compartido, ya le reitero a nuestro teleauditorio, estamos platicando con Sergio González Machi, él es secretario general adjunto del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista, es regidor también, y bueno, el trabajo de regidor en las colonias, de alguna forma, le ha dado presencia del verde, ¿no? Sí, independientemente de ser regidor, su servidor ha hecho visitas a las colonias con todo el apoyo y la estructura del Partido Verde, y ahí mismo hemos tratado de resolver lo que siempre hemos dicho nosotros, tratarle de resolver a la gente los problemas. En ese momento, con obras pequeñas, hemos metido nuestras manos a la bolsa, todos los integrantes del partido, y hemos hecho topes, guarniciones, banquetas, he pintado canchas, estamos a punto de arreglar uno de los edificios del Pima para que vean cómo se arregla bien un edificio, no así nada más como lo están haciendo ahorita. Entonces, créanme, créanme, televidentes, que nosotros, nuestras propuestas son serias, hacemos las cosas de todo corazón y lo hacemos en beneficio de todos, absolutamente todos los ciudadanos nogalenses, no nada más de unos cuantos. ¿Hay fortaleza, Sergio, por parte de la militancia para en determinado momento tener candidatos fuertes a los diversos puestos de elección popular? Claro, como nos dice nuestro dirigente estatal, el Partido Verde en el Estado ya cumplió la mayoría de edad y ya estamos listos para en todas las partes del Estado tener candidatos con reales posibilidades, no nada más de competir, sino que de ganar, Raimundo. Bien, yo te agradezco, Sergio, la posibilidad de este enlace telefónico y pues igual pedirte que en lo sucesivo podamos establecer esta comunicación para platicar con nuestro teleauditorio de lo que el Partido Verde Ecologista está realizando en nuestra frontera. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y por el tiempo y estamos a sus órdenes en cualquier momento que lo soliciten. Gracias. Gracias a Sergio González Machi. Nosotros vamos a ir al corte comercial, vamos a ver el mensaje de nuestros patrocinadores y después le tenemos más entrevistas y más información.